La tarde de este jueves, el Senado de la República votó para elegir a quien será la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, María del Rosario Piedra Ibarra. Sin embargo, parece que esta votación fue contra el Paz. Y no, no nos referimos al supuesto doble voto que realizó Ricardo Monreal y que el PAN acusó. No, nos referimos a que el PAN también dijo que faltaban dos votos, es decir, en realidad votaron 116 senadores y al final solo se contaron 114 votos. Esto resulta importante porque hay que recordar que para que sea presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos necesita el voto de la mayoría calificada del Senado de la República. Es decir, estos dos votos, si fueron en contra, impiden que ella pueda ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.